Hola, hablemos de la resolución 3502 del año 2011. Mintic emite la resolución 3502 del 2011 de la cual vamos a resaltar algunos apartes de los siguientes artículos. Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet y a otros proveedores o usuarios que hagan uso de dicho acceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1450 del 2011 y la ley 1341 del año 2009. Artículo 2. Objeto. La presente resolución define los términos y condiciones que deberán cumplir los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet relativas a la neutralidad en Internet, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la ley 1450 del 2011. Artículo 3. Principios. 3.1. Libre elección. El usuario podrá libremente utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación de servicio a través de Internet, salvo en los casos en que por disposición legal u orden judicial estén prohibidos o su uso se encuentre restringido. Adicionalmente, el usuario podrá libremente utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la seguridad de la red o la calidad del servicio. 3.2. No discriminación. En todo momento, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet brindarán un trato igualatorio a los contenidos, aplicaciones y servicios sin ningún tipo de discriminación arbitraria, en especial en razón al origen o propiedad de los mismos. En todo caso, conforme lo previsto en el artículo 56 de la ley 1450 de 2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación. 3.3. Transparencia. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet deben revelar sus políticas de gestión de tráfico a los usuarios y a otros proveedores que tengan acceso a su red. 3.4. Información. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet deben suministrar al usuario toda la información asociada a las condiciones de prestación del servicio, incluida la velocidad, la calidad, prácticas de gestión de tráfico relativas a cada plan ofrecido o acordado en los términos dispuestos en la resolución CRC 3066 del año 2011. Es importante igualmente resaltar los artículos 5 y 8 de la misma resolución. Artículo 5. Bloqueo de contenidos. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho del usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet sin el consentimiento expreso del usuario. El artículo 8. Priorización de tráfico. Dice que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de acceso a Internet no pueden llevar a cabo conductas de priorización, degradación o bloqueo que contravengan lo previsto en la presente resolución. Dice que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan al servicio de telecomunicaciones